Hola, vamos a iniciar nuestra décima y última clase del curso de judiofobia con algunas reflexiones acerca del fenómeno y una mirada retrospectiva de lo que hemos visto en otras clases. Para que un odio de grupo pueda funcionar, pueda ser fértil, debe cumplir con cuatro condiciones. Las voy a mencionar, enumerar, para que vean que solamente la judiofobia cumple con las cuatro de ellas y por lo tanto es un odio de grupo tan eficaz. El primero es que debe ser posible generar un odio de grupo que la gente pueda llegar a aceptar, acusar a un grupo para el que la gente tenga una predisposición para agredir. El segundo es que sea efectivo, es decir, que le permita al agresor descargar sus rencores, sus miedos, sus obsesiones. El tercero es que sea necesario, que haya gente que quiera recogerlo. Y el cuarto es que sea gratuito, es decir, que en la medida en que yo descargue este odio, no sienta complejos de culpa, no sienta constricciones morales, en ningún momento me detenga por el hecho de que estoy provocando un sufrimiento que no debería provocar. Porque el judío es presentado como un enemigo constante, mucho más poderoso del judío de carne y hueso que se ve delante del agresor. Entonces, la falta de constricciones morales hace que este fenómeno pueda repetirse una y otra vez. Pero esta carencia de constricciones morales no es la única característica de la judiofobia. Me gustaría enumerar algunas más. Por ejemplo, la judiofobia aumenta la autoestima, permite que el que se declara enemigo de los judíos suponga que él es muy importante porque está enfrentando a un pueblo del que mucho se escribe, del que mucho se habla, con una historia milenaria y entonces él se suma a esa lucha milenaria contra este grupo. Otra característica es que la judiofobia aventa los sentimientos de culpa. A veces los judíos despiertan como grupo un sentimiento de culpa en la sociedad no judía o bien porque la moralidad deriva del libro sagrado creado por los judíos y por lo tanto las prohibiciones de hacer y no hacer vienen de esta moralidad que el judaísmo ha legado a la humanidad y entonces los sentimientos de culpa. O si no puede provenir porque las persecuciones contra los judíos podrían generar en ellos una necesidad de venganza que hace que el no judío quiera aventar, quiera diluir. La judiofobia le permite remeter totalmente para sacarse esa culpa de encima. La judiofobia es una canalización de la hipocresía. Los judíos fueron incinerados por la religión del amor, fueron calumniados por el iluminismo que venía como ideología a unificar a la humanidad, fueron discriminados por la ideología de la igualdad y todo ello genera un clima de escepticismo con respecto a las posibilidades de que la judiofobia pueda ser contrarrestada. La judiofobia también recompensa al sadismo, aquel que quiere matar, ultrajar, violentar o que otros lo hagan y él pueda disfrutar de esa situación, encuentra en la judiofobia un canal para los instintos más bajos. Afecta a los más racionales, aún personas que se han destacado por su gran intelectualidad han caído presas de la judiofobia en algún momento. La judiofobia es bastante sutil porque actúa en varios niveles. Algunos de ellos podrían eliminarse de la categoría, no es judiófobo quien de tanto en tanto haga un comentario crítico de sus amigos judíos, pero cuando el nivel es traspasado, cuando en qué momento se entra en la categoría de la judiofobia, hay sutilezas que no permiten definirlo con mucha claridad y por lo tanto el discurso del odio penetra a veces con astucia desde los rincones menos esperados. Y como dijimos desde el comienzo, la judiofobia no es discriminadora, es demonizadora. Eminentemente estalla en violencia y mata después de generar una imagen del judío pérfida que debe ser rechazada. Por todo ello, digamos que la judiofobia debe ser estudiada y debe ser estudiada de una perspectiva que no intente universalizarla como un fenómeno más de discriminación o de racismo, porque esta universalización no permite entender precisamente la singularidad del fenómeno que vinimos analizando en estas clases. Ahora bien, si debemos educar sobre la judiofobia, hay básicamente tres aproximaciones. Me gustaría enumerarlas y expresar mi convicción de que la tercera de ellas es la más plausible. La primera es tratar de exaltar a la víctima. Cuán buenos, cuán grandes, cuán nobles los judíos, cuántas contribuciones a la humanidad, cómo puede ser que la judiofobia sea tan indiferente frente a este aporte. En rigor, creo que este abordaje educacional peca por exceso. Nadie merece Auschwitz. No tiene nada que ver con cuál fuera su contribución o falta de contribución a la humanidad. Exaltar a la víctima, en este caso, casi es contraproducente, porque el judiófobo recogerá el guante y dirá que engreídos los judíos que vienen a presentarse a sí mismos como grandes, etcétera, etcétera. El segundo abordaje educativo es el de generalizar. La judiofobia es mala porque es un prejuicio, combatamos los prejuicios y, por lo tanto, estaremos en una sociedad más democrática y más tolerante. El problema es que en esta universalización, en esta generalización, finalmente no podemos combatir nada. Porque si Auschwitz se produjo porque la gente era intolerante, pareciera ser que hasta que todos no nos comportemos bien, el problema está ahí presente y seguirá. Cuando en rigor hay un tipo de odio particular que es demonizador y constante y universal y antiguo y profundo, que es el que vinimos viendo, ¿qué es el que generó Auschwitz? Combatirlo a él es el que evitará futuros campos de la muerte y no la difusión muy universalizadora de la tolerancia como virtud humana. El tercer abordaje, que me parece el más apropiado desde el punto de vista educacional, es mostrar que la judiofobia, si bien expresamente se empecina contra el judío, destruye los derechos humanos en su conjunto. La judiofobia es una especie de aludio que va contra la democracia, contra la dignidad de la mujer, contra la tolerancia, contra todos los valores que la mayor parte de la gente buena sostiene. Y hacer la vista gorda y dejar que la judiofobia funcione sencillamente porque parece empecinarse contra un grupo minoritario y nada más, es el error fatal en el que han caído todas las sociedades que finalmente, víctimas de la judiofobia, garantizaron sus pasos suicidas que terminaron destruyendo una buena parte de sus sociedades. ¿Por qué existe este fenómeno? ¿Por qué se dio la judiofobia? Me gustaría comenzar con un análisis que hace nada menos que Albert Einstein, uno de los judíos más famosos y célebres que existe, y que escribe al respecto. Una vez, un joven pastor le dijo a su caballo, tú eres el animal más noble de la tierra, tu felicidad sería completa si no fuera por el siervo traicionero que viene trabajando desde joven para que sus patas corran más que las tuyas. Así se te adelanta a los pozos de agua. Pero no desesperes, mi sabiduría y mi guía te liberarán de tu estado ignominioso. Enseguecido por envidia del siervo, el caballo se sometió a la brida del pastor, perdió su libertad y fue su esclavo. El caballo, dice Einstein, representa a un pueblo, el joven a una pandilla que aspira al poder absoluto, el siervo a los judíos. El caballo sufre y cuando ve al siervo tan ágil, se aguijonea su vanidad. Einstein adoptaba de este modo la teoría del chivo expiatorio. Viene un demagogo y descarga la judiofobia contra el grupo judío a los efectos de dominar a aquel grupo al que está sometiendo y del cual satisface sus impulsos más viles a fin de mantenerlo bajo su gobernabilidad. Pero la teoría del chivo expiatorio tiene una falencia muy grave y es que no nos explica por qué existe la judiofobia sino cómo es utilizada y ese no es nuestro tema. La gran pregunta es por qué existe el fenómeno y no por qué puede volcarse de una u otra manera. Sobre todo porque Einstein además agrega que los judíos ocuparon el rol del siervo porque estaban dispersos y no tenían modo de defenderse. Es decir que la indefensión de los judíos, su vulnerabilidad es lo que los hizo presa de este odio. En rigor, esta teoría ya fue planteada por un gran pensador judío, Pérez Smolenskins, su nombre, en 1860. Que los judíos no puedan defenderse es lo que genera esta violencia y la única manera de repararla es darle al judío las posibilidades de autodeterminarse para poder defenderse de la agresión y ésta comenzará a disminuir. Ruth Weiss escribe al respecto la judiofobia genera una especie de dinámica social que es asimétrica porque el judío no odia al judiófobo, en realidad casi ni conoce su existencia. El hombre demócrata no sabe de la existencia del judiófobo. Cuando se generan estas fuerzas negativas en la sociedad para tratar de destruir, los antivirus que esta enfermedad producen son muy débiles a destiempo y en esta dinámica asimétrica, el judiófobo puede seguir difundiendo una y otra vez la violencia. Moisés Lilien Blum ya en 1881 hablaba de ciertos instintos que tenía la sociedad y que querían descargarse contra un grupo en particular. Quien acuñó el término judiofobia, Leon Pinscher, fue aún más lejos, tal vez demasiado lejos, porque planteó que esta judiofobia por ser instintiva era incurable. La situación del judío en la sociedad no tenía forma de ser curada y Pinscher siendo médico lo planteó en términos de una derivación demonológica. El judío es un pueblo fantasma porque no tiene territorio, no tiene unidad, no tiene bandera, parece un cuerpo muerto pero está vivo, está entre nosotros. Entonces despiertan en el no judío ese miedo intrínseco a los fantasmas y así llamó demonológico a el odio antijudío en su obra autoemancipación. Por todo ello hay un artículo de Verdon Bogdador en 1993 que básicamente sostiene ya todo lo que se planteó para contrarrestar la judiofobia, ha sido llevado a la práctica, todo ha fracasado, no hay manera, es una enfermedad inentendible y seguirá repitiéndose. Y este pesimismo tendría cierta fundamentación por el hecho de que la realidad nos muestra que el judiófobo aún ante la refutación de todos y cada uno de sus argumentos continúa aferrado a la demonización del judío. Lo vimos en el caso del sínodo de Fulda, se demuestra que los judíos no usan sangre cristiana pero el mito continúa. Lo vimos en el caso de los protocolos de los sabios de Sion, se demuestra que fueron un fraude pero siguen vendiéndose los libros, los ejemplares y sigue sosteniéndose que hay un control judío mundial. ¿Tendrá solución el problema? Yo soy bastante optimista al respecto y creo que sí, nunca desaparecerá la judiofobia pero en algún momento podrá ser un fenómeno marginal en la medida en que la exploremos, la estudiemos, sepamos reconocerla y sepamos generar ciertos anticuerpos para que el judiófobo no pueda difundir su odio. Si el tema de la indefensión no es suficiente, tenemos que apelar ya a otras disciplinas para que nos expliquen por qué existe la judiofobia. La sociología es una de ellas, sostiene básicamente que la judiofobia se debe al rol que ocuparon los judíos como siervos de la nobleza, siervos de cámara, como recolectores de impuestos de los reyes, que los mostraba con una cara de gran poder cuando no lo tenían, pero contra ellos la gente de menos poder descargaba sus odios en el momento en que el poderoso decidía que no necesitaba más del judío. Así se produjeron muchísimas de las expulsiones en Europa, cuando el rey se daba cuenta de que ya no podía usar al judío como recolector de impuestos, como prestamista oficial de la corona y entonces cuando lo había esquilmado necesariamente hasta el final, ahí se daba cuenta de que era un gran cristiano, proclamaba que quería castigar a los que en la edad antigua habían crucificado a Jesús y por lo tanto procedía a hacer descargar toda la violencia de los plebeios sobre los judíos. Un síndrome que se repitió una y otra vez en muchos países. Pero en rigor, el rol que ocupaban los judíos en la sociedad era mucho más la consecuencia de la judiofobia y no su causa. Los judíos prestaban dinero porque había judiofobia y no es que se producía la judiofobia porque los judíos prestaban dinero. No podían dedicarse a comprar tierras porque estaban vedadas las tierras para ellos. No podían dedicarse a muchas profesiones, a muchos oficios porque había corporaciones que admitían solamente cristianos. Entonces los judíos eran marginados de una buena parte de las funciones económicas que podían tener en una sociedad. Se dedicaban solamente aquellas pocas a las que permitían dedicarse y después en base de ellas se los perseguía. Pero estaban allí precisamente porque la judiofobia los había marginado inicialmente. Michael Lerner ha actualizado esta visión sociológica de la judiofobia y muestra que los judíos siguen ocupando a veces cargos que parecen detentar poder como abogados, asistentes sociales, periodistas, cuando en realidad no tienen poder. Pero parecieran tenerlo y entonces se colocan en una situación de vulnerabilidad que puede ser objeto de una descarga social cuando se produce alguna crisis en la sociedad. Un momento que ellos no pueden prever y que los pilla desprevenidos frente a la situación. Con todo, las teorías sociológicas no son suficientes para explicarlo porque los judíos han sido agredidos ricos y pobres, dispersos y no dispersos. Los judíos pobres de las aldeas de Rusia fueron mucho más atacados que judíos millonarios del Canadá. Entonces no tendría que ver con cuánto poder tienen. La judiofobia tiene una vida independiente y esta vida independiente es la que intentamos analizar. Aparecen las teorías psicológicas. Ya el mismo Freud planteó una teoría acerca de la judiofobia al plantear que los judíos despertaban ciertos celos en otras naciones al proclamar que Dios los había elegido. Y ello, esa elección, hacía que el hijo se sintiera mal porque el padre tenía un favorito. Más allá de la veracidad o no de esta teoría, lo que quisiera aclarar es que el concepto del pueblo elegido casi no tiene nada que ver con la idea de la judiofobia. Porque muchas veces viene alguien y dice, claro, el concepto del pueblo elegido genera esa reacción de los no judíos. Pero tengan en cuenta que el concepto de elección es mucho más fuerte en otras religiones que en el judaísmo. En el islam o en el cristianismo tradicionales nadie tiene salvación sino dentro del camino de esa religión. El judaísmo nunca lo planteó en estos términos. elegidos eran para cumplir con la Torah, con el Pentateuco. Pero esto no tenía nada que ver con deseos de dominio. La gran pregunta es elegidos para qué. No es una elección que pueda despertar celos. Es una elección que tiene que ver con su propia vida. Pero además es una elección estrictamente no misionera. El judío más radical, el más fanático, el más extremista jamás, jamás piensa en la posibilidad de convertir al mundo entero al judaísmo. En cambio otras religiones sí tienen ese misionero. Deberían despertar mayor recelo por considerarse elegidas y expandir esta verdad a todos los demás. Y sin embargo nadie persigue a otros por plantear que son la verdad. Después de todo sería impensable que una religión o una ideología comenzara diciendo que no es cierta. Toda ideología, toda religión plantea que viene con la verdad. Esto es asimilable al concepto de la elección del pueblo judío. Una elección que es para cumplir con una responsabilidad pero que no tiene nada que ver con una idea de dominio universal. Por lo tanto quien le endilga la judiofobia a esta idea la entiende mal. En las teorías psicológicas también Jean Paul Sartre agrega lo suyo, el filósofo francés, diciendo que el judiófobo es el hombre que tiene miedo, miedo de su propia libertad. El miedo que proyecta en el judío y por esa proyección ve en el judío sus propias falencias. La traba de las explicaciones psicológicas es que acercan un poco la judiofobia a una especie de estado patológico, de una irregularidad. Cuando en rigor la judiofobia es una forma del odio, pero el odio no necesariamente es patológico. Reducirlo a una patología mental es de alguna manera también desnaturalizarlo. Por lo tanto estas teorías tampoco llegan a entender el fenómeno en su totalidad. Quien tomó a Sartre como referencia y planteó alguna de las ideas más notables sobre la judiofobia fue Sebastián Soler, quien dice que el judiófobo en realidad es el individuo que quiere actuar violentamente y necesita para actuar violentamente que nadie le provea de alguna información que contradiga esos estereotipos que viene nutriendo. El judiófobo no quiere que se le muestre que sus prejuicios son falsos. Hoy en día de un modo similar actúa el antisionista. No quiere ninguna evidencia que muestre que Israel no es el estado demoníaco que él construye en su propia imaginación, porque si esto ocurriera no va a poder actuar con violencia contra Israel o en el primer caso contra los judíos y es lo que él urgentemente necesita, volcar su violencia, para lo cual es mejor que no le muestren que los judíos de carne y hueso son como todos los seres humanos con virtudes y defectos. Marco Zaguinis ha desarrollado una teoría psicoanalítica de la judiofobia llamada das umheilig, lo siniestro. Es aquello que tuvo un carácter benevolente y cuando se transforma en algo maligno despierta un terror que genera estas patologías. El judaísmo fue a los ojos del cristianismo una especie de casa, una especie de hogar. La religión madre, cuando es transformado lentamente, paulatinamente a lo largo de los siglos en una figura demoníaca, genera esta sensación de lo siniestro que es tan temible no tanto por el hecho de que en la actualidad acecha, sino porque en el pasado fue querida y fue parte de uno mismo. Esta sensación de lo siniestro sería el motor de la judiofobia. Si dejamos de un lado las teorías económicas o sociológicas y las teorías psicológicas o psicoanalíticas, podemos ingresar a las teorías más antropológicas o filosóficas. El judaísmo es una especie de anti-autoritarismo y por lo tanto por ser el heredero de las rebeliones contra los grandes imperios de la antigüedad, el griego y el romano, los dos imperios contra los judíos, contra los que los judíos se rebelaron. Por este impulso anti-autoritario en el judaísmo de ser una nación de esclavos que marca el límite de hasta dónde va a trabajar la creación del Shabbat del sábado como un límite al trabajo humano, que pone límites a los esclavistas de la antigüedad, ese impulso es el que despierta en los poderosos el deseo de castigarlos. Karl Barth, el teólogo protestante, planteó que la judiofobia era una especie de necesidad de castigar la figura de un dios que viene a proponer una humanidad más moral. Es una especie de ventilar los pecados humanos. No me gustaría entrar en las visiones teológicas, las hay, abundaron, aún entre los judíos, que plantearon que la judiofobia es así porque Dios lo ha dispuesto de algún modo. ¿Por qué digo que no quisiera adentrarme demasiado en ellas? Porque en rigor no responden a la pregunta sino que la reformulan. Si nos preguntamos ¿por qué existe la judiofobia y alguien respondiera bueno Dios así lo quiso? La pregunta inmediata sería bueno pero ¿por qué así lo quiso? Y entonces volvemos inmediatamente al mismo diálogo que es una especie de círculo. Todas estas teorías, las antropológicas, las filosóficas, las sociológicas, las psicológicas intentan abarcar un fenómeno que ha venido prevaleciendo a lo largo de los últimos milenios de la humanidad y que difícilmente pueda enmarcarse en una sola teoría. Todas ellas tratan de abordar un fenómeno que es profundamente misterioso en su vitalidad. El judiófobo mata y una vez que terminó de diezmar y destruir una comunidad, este odio vuelve como si nunca hubiera funcionado una y otra vez con los mismos argumentos. Cada vez cambia las formas pero básicamente repite esto de que son un pueblo, un grupo, un estado pequeño, poderoso, oculto, peligroso. Una explicación adicional de la judiofobia la proveyó Elian Amado Valenci quien dijo que la judiofobia es algo así como el resultado de la frustración de quienes querían robar la historia judía y no lo lograron. El cristianismo cuando se ve a sí mismo como heredero del judaísmo y no logra vencer a que el heredado continúe. Hoy en día la judiofobia que dimana de la llamada causa palestina parece ser bastante similar. Es tomar la historia de los judíos, presentarse como el verdadero continuador de esa historia y frustrarse frente a esa imposibilidad de asumir la historia judía como propia. El afamado Dostoyevsky parece haber sido cautivo de una postura similar cuando escribió en 1873 que la nación rusa es la receptora verdadera de la revelación de Dios. El verdadero judaísmo es siempre rusianismo. El futuro de la humanidad ha sido puesto en manos de los rusos. Los judíos se han convertido en polvo de la historia, dice Dostoyevsky. Es decir, para que los rusos asuman el rol que el mismo ve prefigurado en los judíos, los judíos se deben transformar en polvo de la historia. Un argumento similar produjo un senador uruguayo, Horacio Aciaín Márquez, una vez que abandonó su postura judiofóbica y escribe en su libro Yo fui antisemita de 1962. Fuera del pueblo judío, casi no hay sociedades humanas cuyas tradiciones se remonten más allá de algunos siglos. Muy pocas asociaciones humanas tienen memoria de sí mismos y ello generaría cierta resistencia, una especie de envidia, pero no del rol de los judíos, no de la situación de los judíos, sino de la historia antigua de los judíos, que despierta el celo de aquellos que quisieran tener una historia similar. Quisiera agregar una teoría más del escritor israelí Aleph Bet-Yoshua. Escribe Aleph Bet-Yoshua. Hay algo en nosotros que despierta una reacción insana entre otras naciones. Los alemanes la tuvieron, los árabes la viven a diario. Quizá hay algo de excepcional en todo nuestro judaísmo, en todo ese riesgo que tomamos sobre nosotros, en el hecho de que vivamos al borde de un abismo y que sepamos cómo hacerlo. Nuestra naturaleza judía es para nosotros clara y podemos sentirla, pero difícilmente puede ser comprendida por el mundo y con algo de lógica se puede hasta justificar esa falta de comprensión, porque cuando se afronta el fenómeno del judío no es tan fácil entenderlo. Para aquellas naciones que se encuentran con nosotros en una determinada situación histórica, como sucedió con los alemanes y con los árabes, nuestra existencia misma y lo inasible de nuestra naturaleza para ellos puede ser un factor que contribuya a desencadenar ciertas formas de la locura. La judiofobia sería una especie de locura por la incomprensibilidad del fenómeno judío. Muchos han escrito sobre esto. A veces al judío le cuesta tanto definir qué es, si es una religión, una nación, la mezcla de ambas, qué tipo de fidelidad, una cultura, que esa indefinición genera una cierta suspicacia en el que escucha que no hay forma de asir claramente la identidad judía. En ese sentido escribió Jorge Luis García Venturini, el filósofo argentino. Hay entre los judíos una inmensa ignorancia respecto de lo que significa ser judío. Ignoran si significa pertenecer a una raza, una religión, una nación, a un pueblo o alguna otra cosa más difícil de precisar o alguna de estas cosas combinadas o a ninguna de ellas o en última instancia si ser judío significa realmente algo. Esa imprecisión que existe respecto del término del concepto judío contribuye indefectiblemente a fomentar su mitologización. Es decir, cuando el mundo no judío se encuentra frente a algo tan indefinible puede entenderlo, como decía Pinsker, como si fuera algo fantasmal. Y de ahí que esto también fuera un paradigma que contribuyera a la judiofobia moderna. Al respecto permítanme un párrafo más y es el que escribe Alain Policar de la Universidad de Limoges. El judío, demasiado parecido hasta el extremo de no poder ser distinguido, exaspera en el judiófobo el horror del mestizaje, el miedo a la degeneración a causa de la mezcla. Este hecho pone de manifiesto que las declaraciones xenófobas relativas a los judíos no son simplemente esfuerzos para ofrecer una explicación causal de la amenaza social, sino que son expresiones de un temor ante un peligro que se comprende mal y también de la conciencia de una fisura en el armazón social de la comunidad. La lucha contra la judiofobia no puede ser eficaz a menos que se distinga de la lucha frente a las demás modalidades de racismo. ¿Quiénes son los factores que más pueden contrarrestar la judiofobia? Bueno, aquellos que decidan tomar el toro por las astas y enseñar claramente en qué medida este fenómeno destruye a las sociedades. La iglesia está en una posición especialmente apta, propicia, para encarar una forma de contrarrestar la judiofobia porque una buena parte de la mitología judiofóbica tuvo vínculo directo con la teología del cristianismo. Así, en 1945, el poeta católico Paul Clodel pidió que el Vaticano instituyera una oración en la que expresara su contrición por su rol en la generación de una judiofobia que fue tan devastadora. Del mismo modo, durante el juicio a Eichmann en Jerusalén en 1961, un grupo de obispos alemanes pidieron que se generara una liturgia especial a modo de pedido de disculpas al pueblo judío. En 1994, cuando finalmente el Vaticano estableció relaciones con el Estado de Israel, William Reese Mogg publicó en el Times de Londres un llamado a un acto de contrición general de este tenor. Las iglesias cristianas deberían hacer un acto formal de contrición por lo que ha ocurrido en estos dos mil años. Debemos disculparnos por las matanzas, por la Inquisición, por los guetos, por los distintivos, las expulsiones, las acusaciones de asesinato ritual y, por sobre todo, por el fracaso de la cristiandad en percibir a tiempo o denunciar a tiempo la maldad del holocausto en toda su dimensión. Pero no es solamente la iglesia la que podría tomar iniciativas al respecto. Los distintos estados que quieren contrarrestar la intolerancia bien deberían comenzar por la judiofobia como modelo máximo del odio volcado en las sociedades. No es suficiente con institutos en contra de la discriminación. Insisto, la demonización es un fenómeno no menos grave que la discriminación. Y en ese sentido, institutos para contrarrestar la judiofobia como parte de la educación en los diversos países del mundo pueden tener un efecto muy importante cuando se adelanten a la formación de los estereotipos y cuenten cómo la violencia puede ser legitimada a través de una postura judiofóbica. Y a otros que han analizado el fenómeno se preguntan una y otra vez cómo es posible que un odio tan profundo, tan eficaz, que casi llegó a cumplir con sus objetivos varias veces en la historia, sea tan poco estudiado como puede ser que haya tan pocas cátedras universitarias dedicadas al estudio de la judiofobia. Eso también sería un instrumento que llevaría de algún modo a contrarrestar el fenómeno, el estudio, la exploración de las raíces judiofóbicas. Tengamos en cuenta que nuestro estudio es bastante pionero. No es que nos sumamos a miles de cursos sobre judiofobia. Existen bastantes cursos sobre holocaustos, es cierto, pero no es lo mismo. Una cuestión es la narración histórica del peor momento que vivió el pueblo judío y otra es profundizar en los motivos que llevaron a una explosión violenta de tal magnitud. Como pioneros en el estudio de la judiofobia tenemos que revisarnos a nosotros mismos y pensar a qué apunta este curso, a qué apunta tratar de distinguir las fuentes de esta violencia. Yo creo con toda sinceridad que la nuestra es una contribución a un mundo mejor, a un mundo en donde el hombre respete las diferencias de los demás, no quiera absorber a nadie, no quiera tolerar, sino simplemente verse como hermano uno de los otros, admitiendo las diferencias que hay entre los seres humanos. El estudio de la judiofobia es el intento de desmenuzar el odio que más ha acompañado a la historia de la humanidad y que más estragos ha causado a lo largo de los siglos. Por lo tanto, les agradezco profundamente haberme acompañado en este curso y espero sin ninguna ingenuidad que contribuya a hacer de este mundo un mundo mucho mejor cuando nos veamos los seres humanos unos a otros como pertenecientes a nuestra única raza, la raza humana. Gracias. Gracias. Gracias.